Cae la tarde en Montevideo, la gente a la rambla se va, la playa a pocitos vacía, mañana se vuelve a llenar, la playa a pocitos vacía, mañana se vuelve a llenar. Tus ojos parecen almendras, que el sueño les quiere ganar, quédate despierta un ratito, que ya estás llegando papá. Quédate despierta un ratito, que ya estás llegando papá. Tus dulces sueños melita, pequeña melita sweet dreams, duerme bien pequeñita, que mañana es un día sin fin, un día sin fin. Mañana será un gran día, jugarás con las olas del mar, Tendrás tu castillo de arena, y por siempre princesa serás. Querida melita que viva, florcita del Uruguay, Te quiero cantar con el alma, desde Canelones y Paraguay. Te quiero cantar con el alma, desde Canelones y Paraguay. Dulces sueños melita, pequeña melita sweet dreams, duerme bien pequeñita, que mañana es un día sin fin, Un día sin fin, un día sin fin.